Pues, quisiera comentarles que yo nací en este pueblo aquí en Xochimilco y pues es un placer estar aquí tocando para todos nosotros, para todos ustedes para todo aquel que va pasando, si quiere quedar un momento Bueno, vamos a continuar y algo del nuevo repertorio de Son de Siempre es el viejo maracombe ¡Gracias! Este es el maracumbe, el rey de todos los dones El río de las cumbres apreciado de los dos Este es el fin a pensar y alegrar los corazones Hay nomás y hay nomás, toda Navidad será Hay nomás y hay nomás, toda Navidad será Acábame de querer si me tienes voluntad Acábame de querer si me tienes voluntad Este es el maracumbe, que se canta y alegrar Este es el maracumbe, que se canta y alegrar A las muchachas bonitas de Aguililla igual no más A las muchachas bonitas de Aguililla igual no más Hay nomás y hay nomás, toda Navidad será Hay nomás y hay nomás, toda Navidad será Arroyo de Buenavista que pasa por la piedra Arroyo de Buenavista que pasa por la piedra Arroyo de Buenavista que pasa por la piedra El Maracupe se va, el que nos canta también, el que nos canta también. Muchachos de este barrio como no se van, un heredad de este pueblo como no se van. Lupa, lupa, lupa yapa, los maravillos perrán, los maravillos perrán, los maravillos perrán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.